En LM Waze manejamos tutel perciós sólidos en forma eficiente. Contamos con una estructura operacional que incluye Servicio de recogido comercial Servicio de recogido residencial Estaciones de transporte Unidades de reciclaje y sistema de relleno sanitario En LM Waze trabajamos incansablemente conservando nuestro medio ambiente. Sé parte de nuestro esfuerzo. Contamos contigo.